por decepción amorosa un joven intenta quitarse la vida en la nueva república. Decidirán en las próximas horas situación legal de migrantes detenidos por daños. Solitario sujeto arrebata bolso y costoso reloj a una joven mujer. 150 migrantes repatriados ya fueron enviados a su país vía terrestre. Filtros sanitarios verificarán estado de salud de paisanos al ingresar a México. Aduanales vigilarán con lupa correcto cruce de paisanos en esta temporada. Beneficios fiscales en predial apoyarían a 20 mil nigropetenses. Falta sensibilidad de AMLO en manejo de contingencia asegura Lenín Pérez. Inspectores revisan que negocios de comida vendan solo para llevar. Presidencia municipal podría cerrar sus puertas en Semana Santa. Dejan de operar los módulos para el pago de los derechos vehiculares. Cuarentena obliga a ciudadanía a evitar salir de la ciudad en transporte foráneo. Esto y mucho más en TeleZócalo Vespertino. Bienvenidos. Muy buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero. TeleZócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Sábado fin de semana y 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Sigue la probabilidad de lluvia alrededor de 90 por ciento acompañado de posibles tormentas eléctricas. Tómelo muy en cuenta allá en Casita. Durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima de 13 centígrados y durante este domingo familiar la probabilidad de lluvia disminuye alrededor de 30 por ciento. La temperatura máxima aumenta 22 centígrados por la noche. El termómetro descenderá hasta marcar una temperatura agradable alrededor de 18 centígrados. Para este próximo lunes y martes la probabilidad de lluvia disminuye por debajo de 50 por ciento. La mínima de 20 por ciento. Las temperaturas máximas vemos cómo aumentan ya una temperatura calurosa de 27 a 31 centígrados. Las mínimas se mantienen cálidas de 19 a 21 centígrados. Durante este miércoles mitad de semana la probabilidad de lluvia se mantiene alrededor de 20 por ciento. La temperatura máxima va aumentando aún más hasta alcanzar 33 centígrados. Mientras que la mínima se mantiene alrededor de 21 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado. Esto durante los próximos días ante el ante que se presenta la probabilidad de lluvia durante esta semana y la próxima. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que nos acompañe. No le cambie y sobre todo recuerde, quédese en casa. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo Telezócalo Vespertino. Estamos en televisión pero también a través de la radio en Radio Zócalo Noticias. Muy buenas tardes. Hoy es sábado cuatro de abril del dos mil veinte. Tenemos muchas noticias en los próximos sesenta minutos. Ya escucho usted a Cintia Viana. Gracias por el reporte del clima. Estaremos informándole Naim Luján Muñiz y su servidora Sonia Anel Pérez. Buenas tardes, Naim, ¿cómo estás? Ingeniero, pues un gusto saludarle por segunda ocasión en este sábado a toda nuestra audiencia, a los que se acaban de conectar, a nuestra señal, invitamos a participar, a estar en contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede seguir a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, y desde luego nos puede enviar sus mensajes. Así es, y nos vamos de lleno a la información porque ya tenemos en la vía de comunicación a nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Bueno, tenemos, perdón, Hermilo, Hermilo Rodríguez, y escuchamos la información, sí, de la jurisdicción sanitaria vía telefónica. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo está? A sus órdenes. Sí, doctor, se acaban de confirmar siete nuevos casos de COVID-19, infórmenos, por favor. Sí, mire, nada más para informarle a ustedes que durante todo el día se hace un corte a las doce del día, todos los días, y otro a las siete de la tarde. Hoy, en el corte del día que el gobierno del estado hace a través de la Secretaría de Salud, nos acaban de confirmar dos nuevos casos de COVID-19 en el municipio de Piedra Negra. Esto es, este, es derivado de acuérdense que tenemos dos, teníamos dos casos, entonces, como la jurisdicción sanitaria está haciendo un cerco, una vigilancia epidemiológica, entonces, son seguimientos de las dos personas, de personas que convivieron con los dos casos anteriores mencionados. ¿Se saben los datos, o si usted nos puede proporcionar los datos de estas personas, doctor? Mire, lo, perdón, lo único que podemos decir este es cuestión de que es un adulto de cuarenta y siete años. Sí. Y es una niña, una menor de edad, ¿me entiende? Entonces, esto estamos, como nosotros estamos manejando una vigilancia epidemiológica rastreando, porque queremos hacer lo menos posible que exista menos contagio, entonces, en lo que nosotros realizamos el miércoles, bueno, todas las semanas, las vigilancias epidemiológicas de las dos personas que ya teníamos comprobadas, ¿se acuerda que tenemos dos personas comprobadas? Entonces, nosotros dimos seguimiento, mandamos a un grupo de personas que convivieron con el caso, para analizar, y otro grupo grande de personas del segundo caso. Este, de estos muestras que nosotros mandamos, resultaron dos positivas, o sea, solamente dos personas positivas. También, primeramente, Dios, este, a los pacientes, de ahora mencionados, están, este, en su casa. Sí. No están hospitalizados, están resguardados, y con levemente, cuando nosotros hicimos los estudios, era porque tenían presencia de malestar, algo ahí, en su salud. Sí. Nosotros no podemos dejar a nadie sin examinar, y ahorita me están notificando que los pacientes se encuentran en su casa resguardados, y van bien, van estables, primeramente, ellos tienen que estar estables, estamos realizándoles. Sí, doctor, ¿por qué se toma esa decisión de que se vayan a su domicilio y que ahí se aíslen, y no dejarlos hospitalizados? No, porque no necesitan hospitalización, los que sí van a requerir hospitalización, eso sí, a veces cuando te dan, que en tu casa tú tienes, este, el resultado positivo, y que ves que bajo la vigilancia va aumentando los signos de síntomas, se están poniendo un poquito mal, este, y tienes complicaciones, por eso dicen que los adultos mayores no, que tengan diabéticos, hipertensos, porque ahí es cuando se les complica, entonces no ha habido todavía la necesidad de estar hospitalizado. Muy bien, las recomendaciones médicos que se están siguiendo ahorita son las mismas, permanecer en casa, ¿qué mensaje le daría usted a la población? Yo les pido, por favor, les pido, por favor, hablen con sus familiares, que no vengan, que no estén acudiendo a piedra negra, guarden su distancia, bien, estamos trabajando casi día y noche, estamos al pendiente, la jurisdicción, el hospital, las clínicas, los médicos, estamos todos al pendiente de bajar esto, este problema que tenemos de salud, en realidad, haz de cuenta, lo que nosotros mandamos hace miércoles, mandamos una cantidad, yo me esperaba una cantidad grande, pero bendito Dios que no me llegaron dos casos, ¿verdad? Y están estables, guarden su distancia, por favor, la gente de igualdad de Estados Unidos, guarden su distancia, no vengan de visitas, no reciban visitas de otras ciudades, de Moncloa, de Torreón, por favor, esto no son vacaciones, es cuidarnos, estar en casa, y estar hablando al 911, en caso que requieran una atención médica para esto. Muy bien, perfecto, doctor, muchísimas gracias por su reporte, por su información, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a usted. Ahí está la información del jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Hermilo Rodríguez. Dos de la tarde con once minutos, diecisiete grados Celsius, la temperatura, tenemos información importante, ya está listo en la vía de comunicación, el reportero urbano, Salvador González, quien se encuentra en un importante centro comercial de la localidad, con información importante para usted que nos ve, que nos escucha. Salvador, buenas tardes, adelante. Te saludo con mucho gusto en esta tarde, Naim, muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo de Espertino, y a la gente que nos escucha en Radio Zócalo Noticias, nos encontramos, como bien señalas, en la entrada principal del centro comercial Superstitierres Plaza, en donde en este momento se acaba de instalar una mesa de entrega de cubrebocas por parte del Ayuntamiento de Piedras Negras. El regidor, Pedro Maldonado, es el que encabeza la entrega precisamente en este centro comercial, te voy a mostrar las imágenes de esta entrega que se está realizando en este momento. Salgamos al regidor, el regidor de Caquicha, color quinta, entregándole a quienes vienen a hacer mandado en este centro comercial, y que se les entrega un cubrebocas, de hecho vienen también con este letreo que vemos ahí, para la gente que nos está viendo, en Piedras Negras, con el hashtag, quédate en casa. Si sales al trabajo, al súper o la farmacia, usa cubrebocas por tu salud y la de todos, obtén uno gratis. Y aquí están, y aquí están los cubrebocas que están regalándole la ciudadanía, y vamos a platicar con el regidor, Pedro, con donado, regidor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos a desentregar los cubrebocas a la gente que viene a los supermercados, vamos a estar en todos los supermercados ahorita, hay varias cuadrillas que vamos a estar repartiendo todos los cubrebocas que podamos en ciudadanía. ¿Cuántos se aprecia? Ahorita tenemos 12 mil, vamos a estar en lo que es Oriana, HB, Gutiérrez, Gutiérrez Montes, Mirador Puentes, y Mirador Año 2000. Principalmente en los centros comerciales, que es donde más asiste la comunidad. Sí, claro que sí, mira, teníamos la idea también de ponernos en los cruceros, pero ahorita como no permiten tiempo, este, pero poder, poder llevarles y el cubrebocas a toda la ciudadanía, poder, poder, para que tengan uno de ellos, y a donde salgan poder que se proteja. ¿Cuál es el ayuntamiento? Sí, esto es, ayer lo, ayer lo, lo, dio la conferencia al alcalde que le habían llegado cubrebocas, y ahorita tuvimos la iniciativa de poder ayudar y de la gente. ¿Es entendido que también es Guardia Nacional, los va para la política? Sí, la Guardia Nacional también está bien, porque a mí cubrebocas ellos van a estar en Soriana y en HIV, también van a estar repartiendo, van a estar haciendo la ayuda. ¿Es una campaña de concientización, aparte, pues, este apoyo de los cubrebocas para ayudar a la comunidad, no, a que se protege? Sí, es, este, si ellos se protegen y protegemos todos, podemos bajar la curva que es de esta, de esta contingencia que hay. También, también, tenemos, tenemos lo de, lo que te dije, pues, en dirección, como te digo, tenemos dispensas, eso es por medio de trabajadores de Comisión Federal del Mecánico, y tenemos dispensas para que, ya de sus mayores tendrías que nos entregar, y estamos haciendo más, y cualquiera que necesite, que nos marque, nosotros entregamos a domicilio también. En parte de la dirección, ya tenemos que hacer, eso es la iniciativa de la parte de la Constitución del Departamento de la Constitución del Mecánico, y nos tenemos que hacer, y cualquier dirección de adultos que necesite, nosotros vamos a domicilio. Bueno, vamos a desear, y Pedro, que realmente, aprovecha, efectivamente, se aprovecha mucha gente, pero nosotros también estamos viendo que, gente que sigue adulta mayor, es lo que le estamos dando prioridad para, para poder ayudarnos. Sobre esta entrega de... Yo lo comento, el regidor, Pedro Maldonado, y lo otro también, antes de que se me estén en el tiempo, lo otro también, es de que están entregando despensas a quienes realmente lo necesitan. La gente que nos está viendo a esta hora de la tarde a través de Telezócalo Vestartino, que algún adulto mayor que requiera de alguna despensa, que nos mande dirección completa a través del centro de mensajes, y que el personal ahí del WhatsApp, que nos, que me comparta la información, y con mucho gusto yo se la paso al regidor para dar la entrega de las despensas a Naim. Pues enhorabuena, Chava, digo, 12 mil de entrada, esperemos que vengan después muchísimos más, y como tú bien señalas, pues ahí estaremos al pendiente del centro de mensajes, para que tú como, pues como reportero urbano, y como siempre la labor que haces, vayas ahí por conducto del regidor. Chava, como siempre agradeciéndote y deseándote que tengas una excelente tarde. Muy buenas tardes, Naim. Buenas tardes, Chava. Excelente noticia, ¿no? Sí. Y seguir guardándonos, veo en el centro comercial mucha gente, yo creo que deberíamos de coordinarnos en la familia, ¿no? Y que una persona hiciera la despensa, porque sí, hay mucha gente ahí, este, haciendo las compras. Son las dos de la tarde con 16 minutos, pausa, regresamos con más noticias. Gracias. Gracias. Para que mi familia esté bien, mejor el PRI. Por mi seguridad, mejor el PRI. Por mi salud, mejor el PRI. Por mi chamba y la de todos, mejor el PRI. Está claro, con el PRI ganas más, tienes mejores servicios, paz y tranquilidad, y sobre todo, vives mejor. Mejor el PRI, porque ser PRIistas, nos define. PRI Coahuila. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. ¿Naciste en enero o febrero y tu primer apellido empieza con la letra I? Felicidades, porque podrían seleccionarte e integrarte a la jornada electoral del 7 de junio, como funcionaria o funcionario de casilla. En próximas fechas, un capacitador del INE, debidamente identificado, te visitará en tu domicilio y te invitará a participar. Dile que sí, el próximo 7 de junio, en Coahuila, tenemos algo que decir. Participa, Instituto Electoral de Coahuila. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. 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 Pues ahí está, ahí está la estadística de esta epidemia de coronavirus que sigue afectando al mundo. Ya más de un millón cien mil los contagiados y casi sesenta mil las defunciones. Como siempre, recordar la estimada audiencia Piedras Negras, quédate en casa. Son las dos con diecinueve, tenemos información importante y sobre todo en materia policíaca ya está lista en la vía de comunicación. Nuestro corresponsal, el experto en la materia, Armando Valdés Martínez, a quien saludamos afectuosamente. Armando, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. La audiencia de Radio Són, que les toca a los expertos, un joven intentó quitarse la vida debido a una decepción amorosa. Esta persona, su esposa, no lo deja ver a sus dos hijos, por lo que Andrés Gómez Martín, de 26 años de edad, tomó la decisión de quitarse la vida en su domicilio, ubicada en la calle Sonora, en lo que es el traccionamiento república. Cabe hacer mención que también se encontraba, ahora sigue colgando, en la que es la ventana de su domicilio. Llegó su madre y en forma inmediata, con un cuchillo, logró cortar lo que es el mecate. Y evitó que se quitara la vida. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron hasta ese lugar y trasladaron a la persona a lo que es el hospital general Salvador Chabarría, donde quedó internado y ahora reportado como estable, según se iba a conocer por parte de las autoridades policíacas. Y bueno, dábamos cuenta el día de ayer sobre lo que es el anotinamiento registrado en la estación migratoria, que era un caso en la avenida dieciséis de septiembre, pues bien, el día de hoy se dio cuenta que los ocho migrantes que fueron detenidos por ocasionar daños a lo que es la estación migratoria, que es de la avenida dieciséis de septiembre, fueron firmados ante el agente investigador del Ministerio Público. Según se comentó por parte de la Fiscalía General de Justicia, estos estarán cuarenta y ocho horas detenidos en esas instalaciones para posteriormente ser deportados. Deportados, aparentemente, no se les habrá algún cobro de los daños que se ocasionaron, decirles que prácticamente no tienen dinero y solamente al pasar las cuarenta y ocho horas donde se integra, se pudiera integrar una carpeta de investigación, van a ser enviados ante lo que es, ante su ciudad, el de origen, en su país, de origen prácticamente. Esta es la situación que se presenta sobre los dos, los ocho personas detenidos, entre ellos una mujer y un menor de edad, quienes fueron asegurados tras haber provocado esa riña o ese emotivo en las instalaciones de la migración, su delegación de migración en la avenida dieciséis de septiembre. Por último, también tenemos que una joven mujer fue víctima de un robo con violencia por parte de un sujeto que se encontraba circulando por lo que es la colonia Canto Verde. La afectada señaló al probable responsable con un hombre de pez blanca que traía su tele color rojo y un pantalón de mezclilla color azul. La afectada, quien dijo llamarse Naida N., de veintitrés años de edad, tiene su homicidio en la calle Rafael Talamante, de la colonia Múnich Lázaro Cárdenas, señaló que iba caminando con dirección a su domicilio cuando se le acercó al sujeto y con un cúter o un screwdriver cúter, un tipo navaja, lo amagó, le exigió que le entregara la bolsa. Ella le entregó la bolsa, la cual contenía en su poder un reloj Rolex, así que también joyería diversa y también sus documentos personales. El probable responsable de los hechos logró darse a la vida sin que pudiera ser detenido por las autoridades policíacas. Esta es la audiencia, la información policíaca más importante genera hasta estos momentos. Gracias, Armando. Que tengas una excelente tarde. Buenas tardes, Armando. Son las dos de la tarde con veintitrés minutos. La temperatura a los diecisiete grados centígrados llueve. Nuestra ciudad de Pedras Negras maneje con mucha precaución. Bueno, y hablando del tema de los migrantes, de esta situación que ocurrió el día de ayer, como todos nos dimos cuenta, pues parte de este convoy de migrantes repatriados a su lugar de origen serán custodiados durante su trayecto. La mañana de este sábado, el fiscal general de justicia, Gerardo Márquez Guevara, encabezó el operativo del Instituto Nacional de Migración para el traslado de los migrantes que estaban varados en Piedras Negras a su lugar de origen. Acompañado del alcalde Claudio Bres, el funcionario dio a conocer que fueron un total de 150 los centroamericanos que fueron enviados a la frontera sur del país para posteriormente ser repatriados a su país de origen. Márquez Guevara comentó que el traslado sería vía terrestre y en todo el camino contarán con el resguardo y asistencia de migración, así como de elementos de la Guardia Nacional. Argumentó que se buscará que se agilicen los envíos de repatriados a casa y con ello evitar una situación como la ocurrida este viernes en el albergue transitorio. Bueno, este es un operativo del Instituto Nacional de Migración. Nosotros solamente estamos haciendo el apoyo en materia de seguridad desde el día de ayer que se da el evento. Ellos están solicitando su regreso a sus países de origen. La mayoría son de Honduras y en este momento el traslado será precisamente a la frontera sur de México para hacer el traslado a sus países de origen. ¿Cuántos son? Son cerca de 150 los que están involucrados en este tema. ¿Llevan vigilancia en el traslado? Sí, sí, y también asistencia del Instituto Nacional de Migración. ¿Hacia dónde se van traslados? En este momento hacia Tabasco, primero a otro resguardo del Instituto Nacional de Migración y de ahí para allá, vía terrestre, exactamente. ¿Se va a estar cuidando precisamente que los migrantes que lleguen a la frontera no violen la ley, nadie por encima de la ley? Bueno, aquí en Piedra Negra, en Cahuila, hemos dado esta respuesta. Creo que nadie está por encima de la ley, ni nosotros mismos como ciudadanos mexicanos. Pero finalmente creo que es un apoyo que se le está brindando porque son ellos los que están solicitando su regreso a sus países de origen y estamos nosotros proporcionando esta asistencia. ¿Hechos ocurridos como el de ayer generarán que sea más ágil el traslado? Desde luego que sí, siempre será así, la atención tiene que ser lo más rápido posible, sobre todo para evitar que se desarrollen otros actos de violencia en la ciudad en la que se encuentre, en el caso de ahora en Piedras Negras. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 26 minutos, 17 grados Celsius, la temperatura actual en nuestra ciudad. Y hablando de temas también de seguridad, pero relacionados con la epidemia de coronavirus, ya comenzaron, tal y como se había anunciado por parte de la jurisdicción sanitaria, ya comenzaron a implementarse los filtros en la entrada a Piedras Negras del Puente Internacional 1 y del 2. La información la comparte el jefe de la jurisdicción, el doctor Hermilo Rodríguez. Tal y como se había anunciado, este sábado comenzaron a operar los filtros sanitarios a la entrada de Piedras Negras en ambos puentes internacionales, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria 1, Hermilo Rodríguez. Dijo que la intención de estos dos filtros, en los que estarán colaborando los tres niveles de gobierno en materia de salud, es tomar la temperatura de los paisanos que ingresan a México, así como que aplicarles un sencillo cuestionario. Agregó que se estará asignando el personal de salud que realizará estas acciones, ya que la prioridad es mantener a los médicos en los hospitales para seguir atendiendo de manera puntual el tema del COVID-19. De acuerdo al Consejo Estatal de Salud, se permitió, se nos ordenó a todos los tres, al gobierno federal, al gobierno municipal y nosotros mismos, a mantener aquí un filtro, revisando a los muebles que vienen de Estados Unidos y decirles, invitarlos para saber a dónde van, en qué ciudad vienen, si tienen algún problema de salud y sobre todo invitando a la población que mantenerse en sana distancia, no estar visitando la Piedra Negra ni andar visitando otras ciudades. ¿Cuántos enfermeros o médicos? Nos vamos a poner aquí de acuerdo porque es un acuerdo que tanto municipio como gobierno estatal y federal vamos a revisarlo ahorita con migración, o estamos a revisar a otros pacientes que tenemos aquí. ¿Por ejemplo en el puente 2, donde operan las 24 horas, las 24 horas va a haber? No, las 24 horas no, vamos a poner de acuerdo porque ahorita son, creo que se va a abrir de 9 a 1 aquí, vamos a revisar y nada más vamos a estar al pendiente, vamos a ver si los mismos, los de la administración del puente o nosotros mismos hacemos las preguntas que tenemos que hacer. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, la temperatura a los 17 grados centígrados. En más noticias, José Luis Vázquez, Peña Vázquez, él es el administrador de la aduana en Piedras Negras, comenta que el cruce de mercancías nunca se ha detenido. Personal de la aduana de Piedras Negras asignados a la entrada de México vía Eagle Pass por los puentes internacionales estarán verificando que paisanos cumplan con la ley para poder ingresar al territorio mexicano, sobre todo en el tema de sus vehículos. Así lo manifestó José Luis Peña Vázquez, administrador de la aduana de Piedras Negras, quien comentó que hasta el momento la actividad comercial y el cruce de mercancías no se han detenido y siguen siendo normal. Por otro lado, dijo que la reducción de horario de operación del puente 1, el personal asignado a ese cruce tendrá que ser enviado a casa para su resguardo y con ello acatar las disposiciones de salud. Tenemos muy al pendiente de que las personas que crucen hacia México cumplan con las regulaciones y la normatividad vigente y vamos a estar muy atentos en específico de todas las personas que pudieran traer un vehículo con placas americanas y que no pudieran acreditar el poder ingresar con ese vehículo a México por su calidad migratoria. ¿Y en el cruce de mercancías sigue abierta la aduana? La aduana está abierta y sigue brindando los servicios como normalmente lo hacemos. ¿Con el recorte de las tres horas en el cruce? Es un recorte de no de tres horas, es un recorte de un turno. El puente permanecerá abierto de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde hasta nuevo aviso. ¿El personal de aduanas también se ha recordado? Por supuesto, si el puente está abierto, vamos a tener la cantidad necesaria del personal para que el puente sea funcional y el demás personal se va a mandar a sus casas para que también tengamos, lo resguardemos y estemos más tiempo en casa como lo dice o lo aconseja la Secretaría de Salud. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 30 minutos, 17 grados Celsius, la temperatura. Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Inició el escenario dos de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Ahí están los datos reales, en tiempo real del coronavirus. Mire, un detalle que estaba viendo es que en primer lugar continúa Estados Unidos, pero por mucho, porque en segundo lugar se encuentra España y luego en tercer lugar Italia. Pero si usted se fija, en Estados Unidos hay 302,919. Le sigue España con menos de la mitad, o sea, menos de la mitad. Así es que ahorita el problema de coronavirus está situado en Estados Unidos. Y nosotros vivimos a un lado de Estados Unidos, por eso, paisanos, quédense en casa, no viajen hacia, pues ningún lugar, hay que estar en casa, la verdad, hay que estar resguardados. Por eso es que se están haciendo todas estas nuevas disposiciones en el cruces internacionales. Bueno, hay que cuidarnos y sobre todo estar en casa. Vamos con más noticias, alrededor de 20.000 nigropetenses se beneficiarían con los estímulos fiscales del predial. Por acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y México, ante la contingencia por coronavirus, a partir del próximo lunes 6 de abril se reducirá el horario de operación en el Puente Internacional 1, confirmó Claudio Mario Bres Garza. El presidente municipal de Piedras Negras detalló que el cruce estará operando de 7 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que el Puente Internacional 2 se mantiene abierto 24 horas, aunque con las restricciones sanitarias ya conocidas. Bres Garza detalló que dicha determinación se tomó ante el bajo flujo vehicular que se registra en estos momentos, precisamente por la emergencia sanitaria que ambos países enfrentan por la pandemia de COVID-19. señaló que hasta el momento se desconoce cuándo podría normalizarse el horario de funcionamiento en el Puente 1, aunque adelantó que podría ser hasta que se supere la contingencia por dicho padecimiento. Se les informa que a partir del próximo lunes 6 de abril, el Puente Internacional Nº 1, que cruza de Piedras Negras y Golpaz y viceversa, permanecerá abierto solamente de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de sus departamentos de aduana y de inmigración, han acordado, producto del bajo flujo en estos momentos, producto de la contingencia sanitaria, que solamente operará de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por consiguiente, cerrará de 3 de la tarde a 11 de la noche, que era su horario habitual. Informo que el Puente Internacional Nº 2 continuará operando normalmente, o sea, las 24 horas del día. El Puente Ferroviario también opera normalmente. Esto se debe solamente producto de la situación de bajos flujos vehiculares, producto de la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19. Se toma nota que a partir del lunes, Puente Internacional 1 solo operará de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por su atención, muchas gracias. Voz informativa Armando López Capetillo. Pues ahí está, esta nota tiene que ver con el anuncio de las nuevas reglas de operación del Puente Internacional Nº 1. A partir de este lunes, como bien lo señala el alcalde Claudio Bres, el Puente 1 solamente va a estar funcionando de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, solamente en ese horario y a partir del lunes. El Puente 2 seguirá operando como normalmente lo hace las 24 horas del día, por si usted tiene la necesidad urgente, y digo nada más urgente porque ahorita estamos en cuarentena, de trasladarse hacia Estados Unidos, considéralo. A partir del lunes, el Puente Internacional Nº 1 solamente operará de 7 a 3, y el Puente 2 lo hará de manera habitual las 24 horas del día. Vamos con la información importante también, y es que serán cerca de 20 mil los nigropetenses que podrían beneficiarse con los estímulos fiscales al impuesto predial. Aunque es difícil estimar el total de nigropetenses que se verían beneficiados por los estímulos fiscales recién aprobados, con el fin de apoyar a la población en esta contingencia sanitaria, en el impuesto predial sí se tiene un estimado. Y es que de acuerdo al director de Catastro Municipal, Alejo González del Bosque, tan solo en el presente año se tienen cerca de 20 mil cuentas que aún no han cumplido con el pago del mencionado gravamen. A esa cifra habría que sumarle a aquellos que tienen adeudos por uno o hasta cinco años en dicho concepto, lo que les permitiría ponerse al corriente, gastando mucho menos dinero que en circunstancias normales. González del Bosque invitó a aquellas personas que desean aprovechar este o el resto de los incentivos a acudir a la presidencia municipal para conocer la forma en que pueden acceder a estos beneficios. Exactamente, todos los años que se han estado acumulando en los contribuyentes que tienen adeudos, se va a estar cobrando solamente un peso. ¿Es gran número la cantidad de morosos? Sí, hay, bueno, se ha reducido mucho la gente, a pesar de que anteriormente no se hacían descuentos, pues sí se han incrementado más los contribuyentes que han venido a pagar. A grosso modo del padrón de contribuyentes del impuesto federal, ¿cuántos están pendientes? Va a estar pendientes alrededor de unas 20 mil cuentas. Voz informativa, Armando López Capetillo. Dos de la tarde con 38 minutos, la temperatura en los 17 grados centígrados. Nos vamos con más noticias, pues urge mayor sensibilidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta contingencia del COVID-19, así lo afirma el diputado federal Lenín Pérez Rivera. Aunque consideró que hay un gran sector que quiere que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador, es necesario ser ecuánime y prudente al momento de analizar la respuesta del gobierno federal ante la contingencia por COVID-19. El diputado federal Evaristo Lenín Pérez Rivera consideró que, por un lado, lo destacable del presidente de México es que ha sido mesurado para evitar alarmismo y exageración que puedan provocar una histeria colectiva en el país. Sin embargo, consideró que también ha faltado mayor sensibilidad por parte de la primera autoridad para ofrecer incentivos a los sectores que se están viendo afectados con esta paralización de la economía en México. Incluso, Pérez Rivera consideró que tanto la emergencia sanitaria como la economía mundial son los ingredientes perfectos para formar un tsunami que arrase con el país, de ahí lo importante de sus decisiones. Mira, yo quiero apostarle al equilibrio y a los términos de ser ecuánime. Hay una apuesta por un sector de que le vaya muy mal al gobierno federal y que se colapse un proyecto de cambio en el país. Y todo por otro lado sentimos que está faltando un poco de sensibilidad de parte del gobierno, de entender que deben de incrementarse los incentivos, sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los trabajadores, y luego también en la parte que ofrece el trabajo, que es el sector patronal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente ha cuidado que no se exagere y que no se extralimite los anuncios que puedan provocar más pobreza, más hambre, cierre de negocios, desempleo. Pero también a la vez se tiene que ver una preocupación porque se atienda la contingencia de salud con recursos, con presupuesto, que se atiendan los incentivos fiscales para que nuestra economía no se colapse, porque lo que se nos viene encima es un tsunami económico con el precio del petróleo a 10 dólares, que eso es un golpe brutal a la economía, con el colapso del turismo, con el colapso de nuestra economía, con el coronavirus encima, pues es un escenario, es un cóctel de ingredientes negativos para nuestra economía que al final del día lo terminan pagando los que menos tienen. Voz informativa, Armando López Capetillo. Faltan 20 minutos para que sean las 3 de la tarde. Usted tiene las declaraciones del diputado federal por este distrito, Lenín Pérez, que sí, la verdad tiene muchísimas razones. Momento ya de que el presidente de la República deje de jugar y creerse en campaña y se ponga a trabajar, que para eso le han votado los mexicanos que le eligieron y aparte los que le exigimos que haga su trabajo. Faltan 19 minutos para que sean las 3 de la tarde. Continuamos con información que tiene que ver con la pandemia del coronavirus y es que los inspectores municipales están muy activos trabajando ya, revisando justamente el tema de la distancia entre personas y la comida para llevar en los negocios relacionados con este giro. Aunque sí se han emitido recomendaciones, hasta el momento no se ha sancionado a ningún negocio dedicado a la venta de comida por violar las disposiciones sanitarias establecidas por la autoridad ante la pandemia por coronavirus. El jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, confirmó lo anterior tras afirmar que tanto él como personal a su cargo mantienen una estricta vigilancia en este tipo de comercios. Señaló que en algunos casos se ha tenido que reconvenir a dueños o trabajadores de mantener la suficiente distancia entre los clientes, así como que el consumo en los lugares está prohibido y es solo para llevar. Sin embargo, Cruz Castañeda advirtió que ya pasaron la fase de amonestaciones y todo aquel comercio de comida que se ha detectado incumpliendo las indicaciones será clausurado inmediatamente. Así es, y se visitó varios lugares también. Sabemos que aquí una de las tradiciones de fin de semana de aquí de Piedras Negras es buscar el menudo, la barbacoa, entonces buscamos ese tipo de negocios para que tuvieran la distancia necesaria y entonces en la medida de lo posible también yo les hago la invitación a este tipo de propietarios que tengan este tipo de negocios que tengan a bien ellos llevar un filtro de contratar a una persona, de que vaya hacia los carros y que si hay la manera de que no se bajen, de ahí mismo tomen la orden. O si se van a bajar porque son demasiados, pues entonces que tengan el metro, metro y medio de distancia para salvaguardar la salud de cada uno de aquí. ¿Ahí no se han aplicado todavía sanciones? No, se les ha hecho de momento recomendación, pero si vemos, como ya la recomendación está dada, si vemos que ellos siguen con la misma situación, pues entonces sí, yo creo que les vamos a clausurar el lugar. Voz informativa, Armando López Capetillo. En 17 minutos, las 3 de la tarde, bueno, cerró también recaudación de rentas, el pago de los derechos vehiculares en los módulos. El recaudador de rentas local, Héctor Miguel García Figueroa, indicó que los dos módulos que habilitó la dependencia en igual número de centros comerciales de la localidad, dejaron de operar desde este viernes. Indicó que como ocurre cada año, los tres primeros meses se ofrecen estímulos en el pago de los derechos vehiculares, lo que genera que una gran cantidad de contribuyentes acudan a las oficinas de la dependencia para cumplir. García Figueroa dijo que el personal que estaba operando dichos módulos se reincorpora a sus actividades normales en la dependencia, por lo que todos los trámites se tienen que realizar en la oficina central. El programa es para lo que se va a los tres meses del año. En las últimas dos semanas estuvieron trabajando de un horario más corto, eran trabajando ellos de 9 a 9, actualmente están de 9 a 4, y ellos terminando ya los tres meses que se dan de estímulos, regresan aquí a las oficinas a realizar labores. Serían cerrando ya a partir de la mañana. Así es. En 16 minutos a las 3 de la tarde vamos a nuestra siguiente pausa, ya es la última, pero regresamos con más noticias. Piedras negras, quédate en casa. Piedras negras, quédate en casa. Coahuila te da seguridad. Cuídate del coronavirus. Si presentas síntomas como fiebre, tos y estornudos, dolor de cabeza o dificultad para respirar, acude al médico. No te automediques y cuida tu salud. Ante la emergencia del coronavirus, estamos listos para actuar. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Estrada y quiero decirte, hay un salmo que dice que por la noche está el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Sé que estamos pasando un tiempo muy difícil, pero pronto pasará esto. Es importante ahorita obedecer a nuestras autoridades, permanecer en casita, lo menos que podamos salir a las calles para que esto pronto pase. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Piedras Negras, quédate en casa. No lo olvides, esta epidemia la vencemos todos juntos. Faltan 13 minutos para que sean las 3 de la tarde. Vamos a continuar con más información. Tenemos en la vía telefónica a la coordinadora de la pastoral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Olga de los Santos, quien tiene información importante toda vez que mañana inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Olga, muy buenas tardes. Te saluda Naim Luján Muñiz. Platícanos, ¿qué actividades van a tener en la pastoral que coordinas? Buenas tardes. Pues mira, estamos platicando desde ayer que ya mañana inicia la Semana Santa y mañana en particular pues es Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces invitábamos a seguir nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales y el día de hoy queremos platicarles un poquito de cómo debemos de vivir la misa en casa ya que nos va a tocar pues vivir toda la Semana Santa en cajita, ¿verdad? Entonces entre las cosas que debemos hacer están pues primero que nada reunir a toda la familia, vestir apropiadamente como si fuéramos ir al templo, no nada de andar en pijamas, ¿verdad? Ni en ropa deportiva. Silenciar celulares, mantener una postura adecuada, por ejemplo, pues pararnos cuando vamos a orar, sentarnos al escuchar la homilía, hincarnos en el momento de la consagración, no comer durante la misa, obviamente no tener alimentos ahí a la hora de la misa, responder cuando se debe como lo hacemos en el templo. En el momento de la consagración pues hay que recibir a Jesús espiritualmente con mucho amor y respeto, ¿verdad? Y en el momento de la bendición inclinar nuestra cabeza. Finalmente, también se les recomienda que al final de la misa intenten comentar con su familia algo que les haya llamado la atención sobre la homilía. No olvidemos que mañana también pues hay que buscar una ramita de un árbol o alguna plantita que tengan ahí en casa para que durante las transmisiones de las misas sean bendecidos y después recen en familia una oración que ya subimos con nuestras redes para después ponerlos en las puertas de sus casas. Pues qué bonito de verdad, Olga, que estén haciendo esto porque en medio de la pandemia lo que más necesitamos desde luego es la fe. Así que te agradecemos sinceramente que hayas atendido esta llamada de Super Channel 12 y reiterar por favor, ¿cuáles van a ser los horarios si nos los pudieses mencionar? Ok, las misas de mañana tenemos la primera que es a las diez y media de la mañana que es a esta especial para niños. Después a las doce de mediodía y la última a las cinco de la tarde que es dirigida a los jóvenes. Obviamente se dirige a toda la comunidad, pero bueno, hay un hincapié en los jóvenes a las cinco de la tarde. Claro, pues muchísimas gracias Olga, de verdad y estaremos al pendiente. De más está decir, ¿no?, que mañana el domingo, pues Super Channel 12 se transmite la misa totalmente en directo desde allá. Así que agradecerte que nos hayas atendido la llamada y desearte que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente, bendiciones. Si ya escuchó usted a la Guita de los Santos, inicia la Semana Santa el día de mañana y por este motivo y también por el motivo, obviamente, de la contingencia, podrían cerrar la presidencia municipal. En conjunto con el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, anunció que a partir de este fin de semana se entregarán cubrebocas para el sector salud y la ciudadanía. Detalló que cuenta con alrededor de 7,000 cubrebocas del grado quirúrgico, para apoyar a quienes laboran en todas las instituciones de salud en la ciudad, con el propósito de que estén mejor preparados ante la emergencia por coronavirus. Asimismo, el sábado llegarán otros 20,000 cubrebocas más y los cuales serán repartidos entre la población en general, en supermercados y centros comerciales. Agregó que también se trabaja en mantener los servicios indispensables como agua potable, gas natural y LP, gasolina, energía y recolección de basura. Este cubrebocas 3M, que es el más profesional del mercado, que cubre el 95% de las partículas, estamos buscando de dotar a todos los que se dedican al sector salud, médicos, enfermeras, personas que reciben en un hospital, para que esté garantizado la salud de los primeros respondientes. Por eso, junto a las autoridades del Estado, conseguimos cierta cantidad de cubrebocas 3M. Quiero ejemplificar los tres cubrebocas que tenemos. Este no lo quiero sacar de su bolsa, aunque tendré que sacar uno para ejemplificar, que será para el sector salud. Tenemos pocos, se batalla para conseguir este cubrebocas. Mire, le quiero hacer este ejemplo con este aerosol y que si usted ve la cantidad de aerosol que saca, espero que lo esté filmando la cámara. Ahora bien, si toma usted el cubrebocas, no he dejado de... no sale nada. Y está completamente mojado y no sale nada. Tenemos otro cubrebocas que también es N95. Le llaman de pato por su forma. Y que quiero también ejemplificar que a muchos servidores de salud en otros niveles, también buscaremos entregarles. Hemos logrado una cantidad importante. Sigo haciendo el mismo ejemplo. No sale nada y está completamente mojado. Completamente tanto así que mis dedos están mojados. Este cubrebocas, que quizás usted ya lo ha visto en la calle, que hemos logrado conseguir 7.000. Este sábado tendremos 20.000 adicionales. Y que el fin de semana, entradas o salidas de supermercados estaremos regalándolos a quien entra o a quien sale del supermercado. A partir de lunes, en conjunto con el gobierno del Estado, que logramos la cantidad, vamos a entregarlos en las empresas que siguen trabajando. Mientras que tenemos en este momento 27.000, esperamos el día de mañana y pasado tener otros 10.000 y 20.000 que existan suficientes, que existan suficientes para que se proteja y proteja a los que están cerca de usted en casa o cuando usted sale al supermercado, a la farmacia, al banco o a su trabajo. Este, que podría decir es de menor calidad, le vuelvo a hacer el ejemplo. ¿Cómo sale? Y le hago el ejemplo con este. Y está goteando. Está goteando de todo lo que estoy tirando. Está completamente mojado y usted pudo ver que no salió nada. Este, por sencillo que parezca, lo que cubre. Voz informativa, Armando López Capetillo. Cinco minutos para que sean las tres de la tarde. Bueno, ahí tiene usted la información del alcalde, que justamente hoy, al principio del noticiero de esta emisión de Telezo Calo Vespertino, tuvimos un enlace con Salvador González, quien estaba en Gutiérrez Plaza, presenciando cómo el regidor Pedro Maldonado inició la entrega de estos 12.000 cubrebocas, 12.000 cubrebocas que se van a estar distribuyendo en centros comerciales y cruceros de la ciudad, claro, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Lo que sí es un tema también relevante, que está relacionado con este tema de la pandemia del coronavirus, es que a pesar de que se acerca ya la Semana Santa, bueno, la demanda de transporte foráneo, se acuerdan que había tenido una caída hasta el 25%, bueno, a pesar de la Semana Santa, la demanda de transporte foráneo no levantará. Aún y con el próximo periodo de vacaciones de Semana Santa, el servicio de transporte foráneo podrá repuntar su demanda, reconoció el gerente de la central de autobuses local, Ismael González. Dijo que con la medida casi obligatoria de permanecer en casa resguardado, será muy poca la gente que decida salir de la ciudad, por lo que el porcentaje de personas que utilizan el servicio es de apenas un 20%. Comentó que aún así entrarán en vigencia los descuentos que se otorgan año con año tanto a estudiantes como a maestros que utilicen los camiones del transporte foráneo, presentando su identificación. La verdad, números no los tengo ahorita, estamos más concentrados más que nada en el personal, el cliente. Es decir, ni siquiera la necesidad de aplicar algún tipo de medida a los pasajeros de la distancia y todo eso porque no hay clientes. No, no, la verdad, digo, pues ahorita, digo, se hace por ejemplo la raya, que el gel antibacterial, el aseo a la unidad cuando llega, pero pues te digo, la verdad, de dos, tres personas es lo que aborda. Por eso es que ya está muy distanciada, lo que va agrandeando, lo que es en el camino. ¿Cuántos días tienen así ya? Ya te hablo de, a lo mejor de, pues la semana pasada fue lo más crítico, ¿verdad? Es decir, ni con el periodo de Semana Santa que se acerca, ¿creen ustedes que pueda repuntar un poco? No, 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 la verdad, no, no, no puede repuntar eso, y menos por las noticias, ¿verdad?, que están viniendo, que sí está delicado y igual como recomienda la empresa, a lo mejor estar en sus casas ahorita por lo pronto. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Piranegra, si la probabilidad de lluvia se mantiene alrededor de 90%, continúa la posibilidad de tormentas eléctricas, ya que estas lluvias se podrían presentar de ligeras a severas, así es que mucha precaución allá en casa, si principalmente usted va a conducir durante esta tarde y la noche. Para esta noche se presenta la temperatura mínima alrededor de 13 centígrados y atención, durante este domingo familiar continúa la probabilidad de lluvia y durante los próximos días, pero esta disminuye alrededor de 30%, la temperatura máxima alrededor de 22 centígrados, la mínima alrededor de 18. Durante este lunes y martes vemos cómo aumentan las temperaturas ya un poquito más calurosas de 27 a 31 centígrados, las mínimas continúan cálidas, pero aumentan un poquito más de 19 a 21 grados. Durante este miércoles mitad de semana continúa la probabilidad de lluvia, pero esta se presentará débil alrededor de 20%, el termómetro continúa aumentando hasta marcar una temperatura máxima de 33 centígrados, la mínima alrededor de 21. Todos estos factores se deben a la llegada del frente frío número 48 que ingresó a la ciudad de Piedras Negras, continuaremos con clima inestable durante esta semana y la próxima. Esta es información del pronóstico del tiempo, yo le deseo que pase una excelente tarde y si conduce en estos momentos, mucha precaución, ya que el pavimento se encuentra mojado y hay una ligera neblina durante las calles de Piedras Negras. Así es que recuérdenlo muy bien, quedarse en casa. Gracias a Cintia Vieña por la información del clima. Ya nos vamos, Naín. Ya nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión informativa de Telezócalo Expertino. Es que me emociono solamente de hablar con la gente, pero recuerde que en Punto de las 6 tiene una cita conmigo, Naín Brujan Muñiz y Amanda Morales en Telezócalo Nocturno. Tienes otra oportunidad a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Otra oportunidad para despedirme bien. Es que guarda tu energía para las 6, 6, 7. Ya nos vamos, le agradecemos su atención y su compañía. Soy Sonia Anel Pérez, que tengan un excelente fin de semana y ya lo sabe Piedras Negras, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!